Demuéstreselo aquí a la gente Soy el chingón de chingón Y a mi me lo he merecido Eso es que Que tal youtuberos Hoy les traigo unas nuevas armas solo de EFF Y se trata de las 3 pistolas Que hay en el GTA San Andrés Con unas texturas doradas Que fueron sugeridas por el usuario Aredandero y Gigi Bueno sin nada más que agregar Vamos con la demostración de las armas Si quieren un auto Modo arma Solo díganmelo en los comentarios Y yo con gusto se los proporciono ¡Gracias! 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 Si es así denle like al video Y no olviden suscribirse Bueno sin más que decir Nos vemos en un siguiente video Así que cuídense Y hasta luego ¡Gracias!